Fotosensibles es un recurso que invita a dejarse afectar por la fotografía experimental como una metodología para investigar críticamente un fenómeno natural. Esta metodología se aplica al entorno educativo, concretamente es un recurso que se dirige a primaria. El recurso ha surgido de una colaboración activa con un centro educativo de Valencia, con el CEIP Santa Teresa, en el que durante un curso escolar se ha investigado críticamente el mar a través de la fotografía experimental, de procesos fotosensibles. De este proyecto con la artista Ana Peixet hemos elaborado una metodología y unas herramientas para utilizar la fotografía experimental dentro del entorno educativo. El proyecto Fotosensibles se estructura a partir de tres fases. Una primera fase en la que se identifica el fenómeno o el proceso natural que investigar y se investiga desde una forma situada. Y entonces el recurso propone hacer una cartografía, mapeo, visitas a lugares cercanos para poder recoger muestras, catalogarlas y luego utilizar el propio fenómeno natural investigado como medio para la creación experimental. Entonces la segunda fase propone tres técnicas experimentales, la cianotipia, la antotipia y el film sub. En esta segunda fase se experimenta con los propios materiales investigados. Por ejemplo, la propia agua del mar sirve para la creación de esas imágenes, de esas fotografías. En este caso invertimos el rol de creador o creadora a el propio alumnado y también al propio material, quien va guiando el proceso. Es un proceso abierto, flexible, donde se pierde mucho el control de la imagen. Así es la fotografía experimental. Y es una metáfora también del tipo de conocimiento que se está construyendo en este proceso. Abierto, flexible, indagativo, experimental. La tercera fase simplemente constituye la reflexión y la puesta en común de todos los materiales generados. A través de una carpeta de campo, cada alumno almacena, categoriza y organiza sus imágenes junto con recursos de prensa y otros elementos que les hayan sido de uso durante el proyecto de investigación. Esta tercera fase también constituye la creación de una instalación o de una presentación de los resultados finales en el centro. Este recurso está planteado para que se aplique en el centro de forma transversal. Es decir, que cada centro puede elegir qué competencias y qué ámbitos atraviesa este proyecto. Fotosensibles nos invita a dejarnos afectar por un proceso fotosensible. Propone que la fotografía experimental sea una metodología para fomentar el pensamiento crítico y propositivo en la educación. Propone asumir la actual relación del mundo occidental con la fotografía para desde esta posición desarrollar nuevas metodologías de relación con la imagen como medio para provocar nuevas interpretaciones de nuestra realidad y que abra espacios de pensamiento con posibles soluciones o caminos a investigar. Bueno, pues la cianotipia es una técnica fotosensible de mediados del siglo XIX que consiste en hacer fotosensible una superficie. Para ello necesitamos el papel de acuarela, que es este el que vamos a usar, un soporte un poco más rígido para que el papel no se doble demasiado, el químico de cianotipia que ya tenemos preparado y un pincel. Los químicos para la cianotipia son estos, es un kit que se vende en las tiendas de Bellas Artes, de este son 20 gramos, de este 100 y cada uno se disuelve en 100 mililitros de agua por separado y luego se junta todo en otro recipiente y el resultado es esto. Entonces, ahora lo que hay que hacer es con un pincel, se pinta la acuarela, el papel como si fuese una pintura normal y corriente de toda la vida. Una vez el papel está impregnado, se deja secar en la sombra y cuando esté listo se saca al sol para ya que reaccione y se genere la imagen. Y el líquido que sobra de cianotipia en el bote se tiene que guardar lo más estanco posible, que no le dé la luz y a poder ser en un bote negro. Una vez el papel está seco ya, se colocan los objetos que queremos que salgan en la imagen y se coloca todo debajo de la luz del sol. Y una vez ya se ha expuesto al sol, se quitan los objetos y el papel se sumerge en agua. Y aquí es donde se produce el proceso de fijado y de limpieza. Una vez la imagen está limpia, queda el resultado ya de la cianotipia, que es donde no había formas ni objetos opacos, queda azul, de azul cian, y donde estaban los objetos queda blanco porque la reacción no ha resultado, entonces no se ha agravado químicamente el proceso. Pues la antotipia es un proceso muy similar a la cianotipia, la diferencia es que es más ecológico porque no necesita pigmentos químicos, porque se hace con pigmentos vegetales. En este caso vamos a usar cúrcuma, remolacha y con lombarda. Y el procedimiento es el mismo, con un pincel se pinta la superficie que vayamos a usar, en este caso un papel de acuarela, y se hacen las manchas de color que queramos. Y en este caso lo que vamos a hacer es colocar una hoja de acetato para que quede la imagen y un metacrilato por encima para evitar que haga burbujas de aire y la imagen quede desenfocada. Y entonces esto lo vamos a colocar al sol durante dos horas para que resulte el proceso fotosensible. Una de las diferencias que tiene con la cianotipia es que esto no se fija y entonces lo más seguro es que en tres semanas la antotipia se haya borrado entera. Entonces una vez están hechas hay que escanearlo y guardarlo digitalmente. Y esto es un ejemplo de lo que hicieron los alumnos y es como quedaría después de las dos horas de exposición. Pues en este bote tenemos el carrete de esta cámara de usar y tirar que es para hacer la técnica de film sub que consiste en sumergir la película analógica en un líquido durante un cierto periodo de tiempo. En este caso es agua de mar y estará durante un día. Este proceso lo que hace es alterar de forma azarosa la estructura molecular de la película. Entonces el resultado no va a ser el de una fotografía normal, va a ser una fotografía experimental. Lo importante de esto es que cuando pase el tiempo tiene que secar durante tres días en arroz y cuando se lleve a revelar estar seguros de que está bien seco porque si no en el laboratorio se puede destruir la película. El resultado del film sub son estas imágenes. Durante el proceso de film sub el agua de mar ha alterado las imágenes debido a la sal y al pH del agua, ha modificado todo lo que es la estructura química de la película. Entonces las imágenes tienen manchas y colores que no tocaría tener. Gracias. 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 Gracias.